Y la segunda fue la vencida, la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil acordó una elevación del salario, una que va a ser en el mes de septiembre, el mes que viene, y la otra que llevará a 1.840 pesos en enero del 2011. Que se ha llegado a un acuerdo en una votación de todos los integrantes del Consejo por 29 votos a 3 y se ha fijado el salario mínimo en un primer tramo de 1.740 hasta diciembre del presente año y de 1.840 pesos a partir del primero de enero. Y desde el año 2003 a la fecha y con este aumento que a partir del primero de enero es de 1.840 pesos, estamos en una variación desde el año 2003 a la fecha en 7 años de casi 10 veces de crecimiento en el salario mínimo vital y móvil. Tiene que ver también con el crecimiento del Producto Bruto del país. En el año 2003 el PBI era de 150.000 millones de dólares. Hoy estamos en el orden de los 327.000 millones de dólares y obviamente también ha crecido la participación de esos trabajadores en ese PBI que además es mucho más alto de cuando el PBI tenía un salario de sólo 200 pesos.